bueno hola amigos de youtube cómo están espero que muy bien cómo están espero que muy bien en este vídeo les voy a enseñar cómo instalar el cheat de gine 6.3 este no es para 64 o para 32 para cualquiera y yo lo sé porque yo tenía una computadora de 32 bits y ahora esta es una computadora de 62 bits y use el mismo programa el mismo archivo lo instale en esa computadora pero lo pase a esta y ahora es portable ya subí el archivo desde hace un buen tiempo ahí está esta ciudad media fire en mi página le dan clic en mi página que estará en la descripción del vídeo y después le dan a programas para pc les dan le dan a la página los reediccionará a una página de adfli donde esperan los cinco segundos y le dan en saltar publicidad una vez hecho eso los enviará a una página de media fire donde se pueden descargar este archivo winrar este archivo rar y me confundí una vez descargado el archivo le dan a extraer aquí y le dan a esta carpeta la abren en la otra carpeta y u y al de este un archivo leer esto antes su vida la de todo el mundo depende de esto De eso, me gustó ponerle eso Aquí están todos los pasos Sí, 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 sí Y mis páginas Este, abrimos la carpeta Cheatigine 6.3 Y le damos atrás Copiamos esta carpeta O movemos al escritorio Como es esta carpeta Ya la moví yo Y cerramos esto Una vez copiado o movido la carpeta Podemos tirar esto Abrimos la carpeta Ejecutamos este programa que se llama Cheatigine Egini Lo cerramos Le damos clic derecho Y anclar a la barra de tareas Y anclar a la barra de tareas Para que esté aquí Aunque se los dejé muy claro Pero está también en el archivo Por si no lo entienden Pasen por mi página y visiten mi canal Adiós Adiós Youtuberos Si quieren que les haga un video De un tema cualquiera Se los hago Bye Adiós 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 Adiós